Señor Jesús Junto a la fuente de Calcón Llegó Desde esa madre a la mujer que vino De la fuente eterna agua le dio Cántale al Señor, hermano Elías Dame del agua, agua de vida Cristo es la penia que dio dulces Y si bebiera la penia herida Jamás en la vida sufrirá dulces Dame del agua, agua de vida Cristo es la penia que dio Y si bebiera la penia herida Jamás en la vida sufrirá Padre bendito Señor mío Señor mío, sirve Padres de Salamanes Jesús Te adoró Cansado Cansado iba Jesús de camino Junto a la fuente de Calcón Llegó Desde esa madre a la mujer que vino De la fuente eterna agua le dio Cansado Cansado iba Jesús de camino Junto a la fuente de Calcón Llegó Cansado iba Dios De la fuente de Calcón Llegó De la fuente eterna agua le dio Cansado iba因为ливо Mi herida jamás en la vida sufrirá de ser Dame del agua, agua de vida Cristo es la fuente que dio bolsés Y si bebiera la fe, mi herida jamás en la vida sufrirá de ser Señor, guíanos cada día por acá Quiero llegar contigo, amor Después de la tormenta, viene la calma Viene la paz Si el Cristo te rodilla Tu ser la pides Él te la da No importa que legiones del enemigo me hagan sufrir Si al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrás que oír Ahora danza 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 Ahora danza Delante de Jehová Venciendo todos Los malignas Los malignas Venciendo todos Venciendo todos Bendición Música Música Gracias por ayudarme, papá Gracias por verte, sirve, señor A la luz